San Cirilo de Jerusalén Era un hombre lleno de paz y mansedumbre en medio de las agitaciones de su tiempo. Nació en Jerusalén hacia el año 315. Tendría unos 30 años cuando fue ordenado sacerdote. El ejido obispo de Jerusalén ocupa el tiempo en instruir al pueblo, a traer a los descarriados y socorrer a los pobres. Con motivo de una gran hambre, cuando muchos discurrían cómo atender a los pobres, se deshizo de los tesoros de la iglesia. Ante las grandes luchas teológicas de su tiempo, surge este hombre conciliador. Cirilo buscaba la moderación y el compromiso, pero reprobaba los errores claros, como el larrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo y la distinción de personas en la Trinidad. Es acusado, depuesto y expulsado de la Ciudad Santa. Tres veces es desterrado. Tiene el consuelo de ver el triunfo de sus ideas y contempla con gozo que va renaciendo la concordia. Su gran tarea es la instrucción del pueblo en las verdades de la fe. Su gran preocupación es la preparación de los catecúmenos para la recepción del bautismo. Trata con gran precisión la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía e invita a los fieles a acercarse a la Sagrada Mesa. Hombre prudente y moderado, no quería entrar en controversias ni usar términos discutibles. prefería servirse de fórmulas ya consagradas que no molestasen a nadie. La Iglesia lo ha honrado siempre como el príncipe de los catequistas. Murió en Santa Paz. Otros santos de hoy, Anselmo, Narciso, Félix y Salvador de Horta.